Hola, hola mis nenes y mis nenas. Bienvenidos a mi canal Cocinando Mega Fácil. Enseguidita, enseguidita les voy a preparar una carne de cerdo en adobo. Bueno, aquí tengo 100 gramos de chiles guajillo y 60 gramos de chiles anchos. Aquí ya los lavé y los desvené los chiles. En una olla con un litro de agua pongo los chiles. Una vez el agua rompe en hervor, contamos 5 minutos. Bueno, estos 5 minutos son para que se ablanden bien los chiles. En el vaso de la licuadora ponemos los chiles anchos y los guajillos. También los 2 dientes de ajo. ¿Tantito orégano? Las 10 pimientas negras enteras. ¿Una cucharadita de comino? Los 100 gramos de cebolla. Una latita de chiles chipotle. Los 3 jitomates partidos. Y una taza de agua en donde se cocieron los chiles. Aquí ponemos la olla. Enseguidita colamos el chile. Y lo dejamos cocer por 15 minutos. Y después sazonamos con sal gruesa. Mientras se cuece el chile, yo saco mi olla express. Y le pongo un litro de agua. Y pongo la carne de cerdo en trozos. Esto es un kilo. Después pongo 2 cucharadas soperas de vinagre. Después la tapo y la dejo cocinar por espacio de 30 minutos a fuego medio bajo. Una vez cocida la carne, la partí y la agregué al chile. Bueno, y así ya está lista nuestra receta. Bueno, mis nenes y mis nenes. Espero que les haya gustado la recetita. Espero que la preparen, que me den un like, que se suscriban. Bueno, nos vemos por el próximo video. ¡Gracias!